Durante el 2015 los equipos de volei femenino y masculino de nuestra localidad se encuentran participando de la Liga de la Cuenca del Salado. Esta liga se desarrolla durante todo el año y está integrada por las localidades de Chascomús, Lezama, Castelli, Dolores, Pila, Maipú, Ranchos y Villa Gesell. A continuación los profesores Jorge Dubois y Leandro Pagliero nos brindan detalles al respecto. La Liga de la Cuenca sí, ya comenzó. En varones ya se jugaron dos fechas y en las mujeres una fecha, estamos hablando de inferiores femeninos. Este sábado 30, este que viene no, el otro, el sábado 30, se jugaba acá en Maipú de local la segunda fecha de mujeres inferiores. Así que vamos a hacer locales con la categoría sub 13, sub 14 y sub 16. En mujeres este es el segundo y en varones es el quinto o cuarto año que ya estamos jugando en la Liga de la Cuenca. Y también, bueno, este sábado vamos a hacer unos amistosos con unos equipos de Mar del Plata que vienen a jugar de Punto Sur. Van a jugar los mayores, los varones mayores y las mujeres mayores, las chicas que entrenan en las Nikitas, con un grupo de alumnas nuevas que se han integrado. Alumnas sub 18 van a jugar este fin de semana unos amistosos en el Polideportivo Municipal también. Así que aquellas personas que se quieran acercar a ver los partidos pueden hacerlo. El nivel va mejorando año a año, tanto de la Liga como de los chicos de Maipú. Este año completamos todos los equipos, desde mini hasta mayores, en las dos ramas masculina y femenina. El año pasado no, todavía nos faltaban algunos equipos, pero este año completamos los dos equipos. Bueno, la Liga lo que le da a las chicas es como que refuerza los entrenamientos. Siempre si uno a los entrenamientos le suma la parte competitiva, eso eleva el nivel deportivo de las alumnas, ¿no? O de los alumnos, en caso que sean marones. Por ejemplo, en las chicas que en estos dos últimos años entramos a la Liga, se ve ya un avance en el nivel de juego bastante avanzado, ¿sí? Así que, bueno, por ejemplo, las chicas sub 13 que vienen trabajando hace dos años de mini voley, se ven en un nivel bastante elevado con respecto a los equipos de su categoría, ¿sí? Entonces, esto creemos que lo logramos no solo por los entrenamientos, sino por la cantidad de partidos que las chicas ya tienen de experiencia en estos dos años, que tienen partidos de mini, mini voley, que han hecho todos los años correspondientes a esta categoría, que es hasta menores de 12 años, y cuando ya saltan a jugar en sub 13 y teniendo esta experiencia, se nota un salto de calidad en la jugadora al tener la parte competitiva. Sí, así es. Aparte de las chicas que ya vienen jugando hace años, estamos viendo que se van acercando chicas que empiezan a jugar a partir de los 13 años, 14 años, que, bueno, con Leandro vemos que como que les cuesta acoplarse a las chiquitas que vienen con mini voley, ya que es un deporte que para empezar a jugarlo es medio complicado, porque la pelota está una fracción de segundo con la jugadora, lo que hace a veces frustrante el comienzo para las chicas. Pero, bueno, una vez que ya empiezan a conocer el deporte, Gustito, una vez que incorporan las técnicas, se hace muy interesante el deporte para jugar. ¿Qué es lo que le está pasando a estas chicas que te comentaban, que tienen dos o tres años de mini voley? Esta liga se juega todo el año y se juega aproximadamente una vez cada tres semanas. Lo bueno que tiene es que esa vez que se juega, juegan un promedio de tres, cuatro partidos cada equipo. La liga de la Cuenca la integran Chascomús, Lezama, Castelli, Dolores, Pila, Maipú, Ranchos y Gésel, son los que participan en la liga. Este viernes a la noche salimos con el equipo sub-14 a un torneo que se realiza en la ciudad de Santa Fe, en la ciudad de San Carlos Centro, perdón, que pertenece a la provincia de Santa Fe, que es un torneo en la categoría el más convocante de Argentina. Hay un promedio de 200 equipos, ya es el tercer año consecutivo, así que vamos a estar jugando todo el fin de semana con los varones sub-14. Todavía no tenemos equipos que integran nuestra zona. Todavía no tenemos equipos que integran nuestra zona.